Estamos en la tercera planta y bueno, para explicar concretamente la foto que apareció en cuarto milenio que ahora, claro, esto no puedo regular la luz, es un desastre, es que se ve, no lo puedo ver ¿Se puede ver? Vale, ahora aquí, ahora, vale Aquí estamos viendo la foto que apareció hace unos días en cuarto milenio en la cual parecía que había una figura en una de las plantas que hay aquí en Agua de Busot y como dije también por Twitter, pues como el lugar me lo conozco bastante bien hemos localizado este sitio, hemos hecho incluso varias pruebas fotográficas y ahora os vamos a enseñar exactamente y en directo desde donde estamos como podéis ver en la foto aparecía una mujer, que se ve ahí bastante bien como la siluita de una mujer y alguien acompañado y bueno, esto es lo que se ve en la foto, vale fijaros aquí en el lado que hay una especie de graffiti y a ver si lo haces en pequeño, se puede ver la pared bueno, aquí podemos ver como hay un graffiti que pone Jorge, final de Jorge y otra palabra vale, pues estamos aquí, como podéis ver, este es el punto exacto y concreto este sería el encuadre que aparece en la foto y esa sería la ventana yo he hecho unas fotos, unas pruebas, tanto con iluminación como sin iluminación y es totalmente imposible que pueda aparecerse nada al menos nada natural sobre el fondo negro de la ventana porque además ahora voy a acercarme para que veáis que esta ventana da al vacío o sea, totalmente fuera del edificio aquí podemos ver ese graffiti que había por aquí y vemos la ventana que sigue además exactamente igual como cuando hicieron la foto y vemos aquí que aquí estamos ya a una altura de un segundo piso más o menos y ya no hay nada, no hay nada, están los árboles que dudo mucho que pudieran ser porque están a un nivel más bajo y en línea recta no hay nada vemos las luces de aguas de Bussot y poco más, no se ve nada entonces es imposible que aunque fuera el reflejo que se barajaba que pudiera ser el que había hecho ese juego de luces pues yo creo que es totalmente improbable, vamos, totalmente entonces yo para mí barajaría dos hipótesis o bien que realmente lo que se ve en la ventana pues pudiera ser un fantasma, podríamos decir sería una hipótesis, cosa que bueno, pues no sé, cada cual y la segunda es que fuera un montaje que sea totalmente un montaje y esta es la foto, vamos a ver si la podemos ver que acabamos de hacer también una foto nosotros con el móvil, con el flash y como veis, pues se ve en total oscuridad no se puede ver nada porque aunque alguien se reflejara aunque hubiera alguien delante y la luz hiciera sombra como podemos ver aquí, este es el caso allí sería imposible porque no tiene nada donde reflejarse vale, y bueno, estoy grabando así en modo, sin que sea en modo apaisado pues para que veáis el encuadre que tenía la foto y que veáis que este es el punto exacto donde está, donde se ha realizado la foto este es el preventorio y que bueno, que está en este malísimo estado penoso y peligroso así que bueno, pues como dije, hemos localizado el lugar de la foto y ya cada cual que opine lo que quiera yo para mí, si me dan a opinar yo diría que es un montajito un montaje que alguien ha hecho ahí y si no es un montaje pues realmente estaremos hablando de una foto inusual o de una imagen que se ha captado algo extraño podríamos hablar de un fantasma ¿por qué no? y si no es un montaje